Resulta que me fui a un gimnasio donde entrena Jaycee Llamas, el espeleador del MMA, y también me encontré a Piolín. Se enfrentaron a un duelo por amor. Veamos lo que sucedió. Y fue por tu amor. Vamos a ver. Combate América es el nuevo reality show de nuestra cadena hermana Mundos, donde 10 combatientes hispanos de artes marciales mixtas se esfuerzan por un lugar codiciado en una nueva franquicia del MMA. Yo creo que la responsabilidad familiar fue la motivación. Mi abuelita estaba enferma de cáncer, entonces yo ocupaba dinero para pagar las medicinas. Otro que participa en este programa es el Piolín, que al parecer también está dispuesto a luchar por mi amor. No se pelee, no se pelee, no se pelee. No, espérate, ¿qué tranza? ¡Órale! No, 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 ¿dónde está el referido? ¡Oh, Dios mío! Es que soy muy celoso y no me gusta que tengas a nadie a tu lado que no es el Piolín, ¿ok? No, ya me salió novio aquí. Pues abuelita, ¿cómo me gustaría ser maestro de tercero para pasarte al cuarto? Y como el Piolín estaba tan dispuesto a ganarse un lugar en mi corazón, le tocó enfrentarse a Jaycee Llama. No, ¿dónde está el referido? ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Ay, se me va a matar! ¿Qué tal si pelean y el que gane, entonces con ese me quedo? ¡Órale! ¿Ok? Espérate, no, no me gustan las alturas. Espérate, 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 te voy a enseñar una llave. Y se me quedó adentro del carro, ahorita voy por ella, llegué por ella. ¡Ahora no voy por la llave, se me va a mirar al carro! ¡Ay, qué bueno para correr! Se llevaron mi corazón, los dos se llevaron mi corazón. Un saludo a Piolín y a Jaycee que están en este nuevo proyecto. Y bueno, no se lo pierdan por su cadena hermana, Mundos.